Es oficial bajo las leyes rusas, sin embargo, es ilegítimo bajo las leyes internacionales. Cuatro partes de Ucrania han sido formalmente incorporadas a Rusia. No hay debate sobre la elección de los habitantes de las zonas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson. Ya se ha hecho la elección. Rusia no la traicionará. La votación ha sido ampliamente denunciada. Moscú no controla la totalidad de ninguna de las regiones que ahora llama suyas. Y en algunos casos, las urnas fueron incluso llevadas a las puertas de los votantes. Ucrania insiste en que nada cambiará, prometiendo retomar cada centímetro de su territorio. CGTN en español.